¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámezis y me encuentro muy emocionado porque recientemente acaba de llegar la actualización de Vacaciones 2023. Esta es una actualización a la cual yo le guardo mucho cariño porque desde esta actualización Vacaciones 2021 fue cuando yo empecé a grabar videos para YouTube. Esta actualización es bastante épica. Y con ella ya saben que los cofres secretos están a la orden del día. Así que comencemos. Para el primer cofre secreto nos vamos a ir a la Pet Shop. Así es amigos, se encuentra dentro de la Pet Shop. Y vamos a ver amigos, esta era una ubicación clásica donde se encontraban los primeros cofres. Vamos a ver qué contiene. Contiene 200 monedas. Muy bien amigos, llevamos el primero. Para llegar a este cofre es muy sencillo, solo debemos de tomar un power up y listo. Para el segundo cofre nos vamos a dirigir muy cerca del robot gigante. Vamos a entrar al arcade y nos vamos a ir a la derecha. ¿Dónde está el robot donde intercambiamos los tickets? Aquí en la banda transportadora de regalos se encuentra el segundo cofre. Este es un trabajo para Gámezis Bebé, así que vamos a transformarnos en Bebé. Y vamos a ver qué contiene 5 gemas. Este es un cofre más generoso, la verdad esperemos que todos vengan así. Ya que somos fanáticos de los cofres y de las gemas. El tercer cofre no se encuentra muy lejos de aquí. Vamos a entrar a la Phrasing Phone y nos vamos a dirigir a la izquierda una vez haya empezado la partida. Vamos a utilizar esta corriente de aire y el tercer cofre se encuentra a la izquierda. Nos vamos a subir a esta pared nevada y aquí está amigos. Miren también nuestra amiga Stargamer lo encontró. Este contiene 2 gemas. Bastante buenas amigos, me gustan mucho los cofres con gemas. Y pues nada amigos, terminemos la partida de la Phrasing Phone para que nuestro equipo no pierda. ¿Recuerdan el meteorito amigos? Pues resulta que cayó muy cerca de la escuela. Más bien cayó en la escuela y desapareció. Eso hace alusión que las vacaciones están en su auge. La verdad es que está increíble. Y aquí se encuentra el cuarto cofre secreto. Y este cuarto cofre secreto contiene un objeto bastante increíble. Al parecer es un adorno para nuestras casas o un accesorio en nuestras mochilas. No lo sabemos, lo vamos a ver más adelante. Parece ser un fragmento de meteorito. La quinta caja sorpresa se encuentra dentro de este campamento que está enfrente del meteorito. La verdad que no se ve, pero cuando entramos en una de estas casas de campaña lo vamos a encontrar. Este contiene 200 monedas. Los campamentos se ven bastante increíbles. Para el sexto cofre secreto nos vamos a dirigir aquí en la playa donde está la inteligencia artificial tomándose sus merecidas vacaciones. Está muy Agustín aquí tomando el sol. En su interior se encuentra el sexto cofre secreto. Este contiene 200 monedas. Ya solo nos falta uno. El séptimo y último cofre la verdad es que me costó mucho trabajo. Estuve buscando por todos lados. Adivinen dónde está amigos. Vamos a ir a la torre de PKX de Builder y vamos a girar hacia nuestra derecha. Aquí se encuentra la puerta que nos lleva a los minijuegos. ¡Vuala amigos! Aquí se encuentra el séptimo cofre secreto. Y este contiene 200 monedas. Con esto hemos completado 7 de 7 las cajas sorpresa que salieron en esta actualización de Vacaciones 2023. Una de las mejores actualizaciones y además bastante épicas. Si no han actualizado, vayan rápido a actualizar. Vayan por estos 7 cofres secretos. Disfruten de estas vacaciones. Especialmente de esta actualización de Vacaciones 2023. Ya sabes que si te gustó este video puedes dejar tu like. Déjame tu comentario. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo soy Gámesis y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!